Ernesto Valverde se ha agachado, desde ahí se que detiene mejor ángulo, se encienden los teléfonos en el candle, estimados amigos, viruto 31, el Barcelona con la Pulga Messi para marcar el primero, Leo, Leo, todavía no tiene autorización de referencia, porque está llegando, revisando, bueno, por si la tira por abajo, se ha puesto el Chucky, me parece, detrás de la barrera, para tirarse ahí, y evitar que esta pelota pase, aquí está la Super Pulga Messi, le pegó, y qué golazo. Golazo, 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 merduin llegar, pero llegó, pues Camelonte, que aquí es bienvenido, señor gol, y de la zurda mágica, salen esta belleza de goles, tenía todo neutralizado el PSV, el portero voló y la pelota entró en el ángulo, para qué golazo, gol, gol, claro, 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 claro que sí, en la refe se aprecia mejor, de zurda, fuera del área, arriba del ángulo, el vuelo sensacional del portero, pero no pudo hacer nada, qué golazo, gol, luce la Super Pulga Messi en el debut del cuadro culé, en esta Champions, que ya dijo el astro, el líder, el número uno, el Barça va con todo para levantar la copa, 1-0 se pone el partido, arriba el Barcelona, sobre el PSV, en el inicio de la UEFA Champions League, aquí está el comentario de Marco Turi Puerto. ¡Y ahí está el ataque del Barça! ¡Se va Dembélé! ¡Y qué golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Pero por amor de Dios, qué golazo es eso! ¡Luce Dembélé! ¡Luce Dembélé! ¡Tomó la pelota de contra la portería y dejó con la boca abierta más de uno en el candado! ¡Le dominó! ¡Le cubrió! ¡Driblo a dos! ¡Se vino! ¡Y desde fuera del área cruza por completo al portero para golazo! ¡Luce Dembélé! ¡Qué golazo! ¡El portero es alto, es largo! ¡Se tiró! ¡Pero no pudo llegar a este balón! ¡Y se convierte en un gol! ¡Azazazo para el segundo tanto del Barcelona! ¡Estimados amigos! ¡Gol! ¡Claro, claro, claro, claro que sí! ¡Y qué golazo le sale a Dembélé! ¡Bercelona tiene dos! ¡El PSV cero en la UEFA Champions League! ¡Aquí está el comentario de Marco Turi Puerto! ¡El portero ha hecho todo lo posible! ¡Cómo le está jugando con ataque del Barcelona! ¡Penetración para Messi! ¡Messi le pegó por abajo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barça! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Y no hace Leo! ¡La superpulga Messi! ¡Llegó por el área! ¡Llegó por el área! ¡Y antes que la pelota tocara el cestral, le conecta de zurda! ¡Y le meten la esquilita por el golazo de una joya la jugada del cuadro del Barcelona! ¡Le entregó Iván Riquetich! ¡Y Leo por abajo! ¡Qué golazo! ¡Llegó por la copa hacia adelante! ¡Que aquí es bienvenido! ¡Sí! ¡Es super bienvenido, señor gol! ¡Y no es Messi! ¡El de siempre mete gol! ¡Claro, claro que sí! ¡El Barcelona gana tres goles a cero en el primer partido de la Champions! ¡Y por qué no! ¡A ganar carrera y terminar en la final y levantar la copa! ¡Primer partido del Barça! ¡Debut mágico! ¡Con la superpulga Messi! ¡Marco Tullo y Puerto! ¡Ya durante este periodo, Cristiano Ronaldo ha estado respirando más tranquilo, sin las cámaras, sin tantas cosas! ¡Y va la ataca del Barcelona! ¡El Barça moronario! ¡Añesta Messi! ¡Cruzó el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Barça! ¡Gol de Leo! ¡Gol de Messi! ¡Lo hizo uno ni dos! ¡Hizo tres! ¡Tres! 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 ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Qué tremendo pase! ¡Esa lo hizo al Pistolero y Messi! ¡A la seguida del portero se la pone a media altura para gol! ¡Claro, claro que sí! ¡Bercelona golea al PSB! ¡Cuatro goles por cero! ¡Aquí está el comentario! ¡Gol de Guatemala y Sudamateria! ¡Con Marco Tullo y Puerto!